Felicitaciones Ramón por el triunfo, por el premio Eclipse de anoche y bueno, nos gustaría conocer que se siente repetir este premio y prácticamente ser el mejor jinete en los Estados Unidos Bueno, la verdad que es un honor yo la verdad que nunca había soñado de haber conseguido el premio por primera vez y ahora por segunda vez incluso mucho menos se era contento de anoche entre tantas personalidades del epismo de aquí la verdad que me sentí bastante bien es algo digno de orgullo y la verdad que me sentí bien porque los sacrificios que uno hace se han pagado Ramón, sentías la impresión de que lo ibas a volver a ganar Mira, de verdad que tenía la esperanza y sabía que tenía un buen chance como quien dice, ¿no? pero no tenía la certeza tampoco no me sentía seguro por completo, ¿no? Prácticamente fue una sorpresa para ti Bueno, una sorpresa entre comidas la verdad que estaba como te dije anteriormente sabía que tenía una buena oportunidad pero de verdad que estaba incluso nervioso y dije, Dios quiere bueno, cuando me nombraron me nombraron fue de verdad que bien emocionante para mí Ramón, para ti ¿cuál ha sido la clave de esa constancia en esos últimos dos años para ser pues el mejor el mejor jinete en Estados Unidos? Sí, de verdad que bueno hay tantos factores que es difícil decir muchísimos, muchísimos factores ajenos a mí que de verdad que contribuyen a que yo pude haber alcanzado este este premio y no tiene nada que ver con si yo sea que no sea un buen jinete o no mi agente de monta el que me consigue la monta es la que yo considero que es el mejor y siempre este contamos con el apoyo de los entrenadores los dueños que quieren que le monte su caballo de verdad que ha sido algo que que he progresado ahora que ha ido a tener de los años y he logrado alcanzar un un nivel donde de pronto ahora si es un callo bueno ya mi nombre por lo menos está entre los las personas seleccionadas y eso es algo importante a la hora de alcanzar este triunfo de de categoría o de carreras grandes que son los que valen a la final para estos tipos de eventos Ramón cuando cuando hablas de de las personas de las personas que te han apoyado en tu carrera nos estamos remontando a tus inicios cuando saliste de Venezuela para Estados Unidos que recuerdas de ese proceso desde aquel Ramón Domínguez de 16 años hasta hasta el Ramón Domínguez de hoy en día ganador de dos premios Eclipse la verdad que el proceso ha sido sumamente grato para mi desde mi comienzo que fueron fueron duros porque bueno aparte del hecho de que mi experiencia no era muy grande en esos momentos y este no gracias o sea debido a eso no no contaba con el apoyo que de repente uno esperaba uno busca sin embargo poco a poco desde que este periodo considero que todos los años el apoyo fue surgiendo fue agrandándose y gracias a ello cada año ha sido mejor que el anterior y bueno la verdad que no tengo absolutamente nada que quedarme porque a mi me han tratado muy bien en este país y de verdad que desde el punto de vista profesional no puedo no puedo pedir nada más porque el apoyo siempre ha estado ahí Ramón hablar de eso de ese apoyo a quien a quien a quien podría recordar a quien podría rememorar el hecho de ser un jinete exitoso mira la verdad que bueno sería injusto que yo te mencione a uno o a dos porque han sido han sido muchos de entrenadores incluso colegas jinetes que me han apoyado no solamente en cuanto a enseñanza en mis comienzos sino también este apoyo moral y este de verdad que yo lo digo cada vez que tengo la oportunidad de yo considero que el momento decisivo para para un cambio positivo mi disposición ha sido cuando tuve la oportunidad de trabajar con el agente de monta que tengo en este momento porque es una persona sumamente profesional y que tiene bueno hábitos de trabajo que eso ha permitido que de verdad que como que en dice llegamos a un nivel más alto que es donde estamos ahorita gracias a Dios en el agente de la agente